Pa' la disco ya está puesta, se mete una pepa, está revuelta La nena dice que no quiere la pauta ajena Las migas dicen que ya están bien sueltas Son calladitas pero son sendas perra Ella es bella, bella callada Pa' la esquina se pegó, dale vamos para allá Tengo una seta de creepy pa' enrolar Dale mami, que esta noche se hizo pa' perrear Dale guay, guayeteo Dale mami, vamos a perrear y sacarle el deo Dale guay, guayeteo Dale mami, vamos a perrear y sacarle el deo El Garetoski, ella me miró y está perroski Ella solo quiere la valla Kroski Me llamó Arceli, me dijo que está horny Que a su gato no le perrea y el cabrón se cree bien funny Dale vamos a pasarla bien Vamos a ponerle un perreo pa' los tiempos de plan B Ella quiere un teteo como me dijo la L Desde que empecemos ya no hay quien nos frene Ella quiere guay, guayeteo Dale mami, vamos a perrear y sacarle el deo Dale guay, guayeteo Dale mami, vamos a perrear y sacarle el deo La nena subió una foto para el prime Todos se enterran, van a la IG y le dan subscribe Le tiro un mensaje, baby, dime la que hay Ella me respondió que si yo podía darles una ride Una demoníaca se volvió y movió la cacha Ella se caliente cuando se emborracha La muchacha está en vista a nadie a ella le gana Pero cada vez que pierden ya piden la revancha Guay, guayeteo Y así mismo baby, vamos a perrear y sacarle el deo Guay, guayeteo Dale mami, vamos a perrear toda la noche y sacarle el deo A andar, a andar, es todo un perreo para el bellaqueo A andar, a andar, es todo un perreo para el bellaqueo Chau